Buenos días, mi nombre es Patricia Jiménez y pertenezco a la comunidad de exorcistas carismáticos. Este día, como todos los días, vamos a disponernos a alabar a nuestra madre, a venerar a nuestra madre con el rezo del Santo Rosario. Y vamos primero a consagrarnos a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Y es que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como mi hija y posesión tuya. Amén. Y vamos a poner en este momento todas nuestras necesidades, nuestros anhelos en las manos de nuestra madre para que ella las lleve a su hijo e interceda por nosotros. Entonces, ustedes pueden ahí en su casa pedir o poner ahí en los comentarios, por lo que quieran que nosotros oremos. Y pues este día, Madre, yo te quiero pedir por los enfermos, por los enfermos que están en sus casas o en los hospitales, por los enfermos de nuestras familias, también por los moribundos, por todas las familias, por los matrimonios, por los niños y los jóvenes, y los ancianos, especialmente los que no tienen quien los cuide, por el agua necesaria para nuestros campos y ciudades, por todos nuestros países, por los gobernantes de nuestros países, por buenos gobernantes para nuestros países, por la paz del mundo, la paz en nuestros países, en nuestras familias, por los sacerdotes y los seminaristas, y también vamos a ofrecer este santo rosario por las almas de los niños que han sido abortados y están en la oscuridad, por las almas del purgatorio, especialmente las de nuestros familiares o nuestros conocidos, por las almas que hayan atado, consagrado a nuestras familias o nosotros mismos, por todas las almas que se encuentren en cualquier lugar de esta casa, para que se abran las puertas del cielo, desciendan ángeles y rompan las cadenas y grilletes que los están atando, y sean purificados en su mente y en su corazón, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y vayan a la presencia de Dios Padre, todas las almas que él así lo deseen, así sea. Amén. Bueno, a continuación vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, que estamos leyendo el libro de Éxodo, vamos a iniciar el capítulo número dieciocho, leeremos los versículos del uno al seis. Yetro, sacerdote de Marían y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel su pueblo, y cómo lo había sacado de Egipto. Yetro, el suegro de Moisés, había acogido a Séfora, esposa de Moisés, después de que Moisés la había despedido, y con ella sus dos hijos. Uno de esos hijos se llamaba Gerson, pues su padre dijo, he estado peregrino en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me libró de la espada de Faraba. Yetro, pues el suegro de Moisés le trajo sus hijos y su esposa, mientras acampaba en el desierto junto al monte de Dios. Mandó decir a Moisés, yo, Yetro, suegro tuyo, vengo a ti con tu esposa y tus dos hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a decir ahora la oración de Regina Coeli, porque en lugar de decir el ángelus, en el tiempo de Pascua, se dice esta oración. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar alegría al mundo. Concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y bueno, vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, el libro de nuestro Señor, Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos el acto de contricción. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fue la impuesta, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia infinita, me los perdones, por méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me das gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y vamos a decir el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Concio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella debe ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, iniciamos con el primer misterio gozoso, que es la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llénele de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénele de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. El segundo misterio gozoso es la visitación de la Santísima Vírgen a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los de los hijos. Amén. María, lléneles de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Dios de Salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios mío, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios mío, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios mío, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios nosotros pecadores ahora en la muerte bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Dios te salve María bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús gracias a Dios en la misericordia en la vida y en la muerte amparame la señora oh Jesús me dono nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevarse a todas las amas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón los que no creen no adoran no esperan y no esperan el cuarto diario gozoso es la sedación del niño Jesús del templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu sueño hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dale nuestro pan de cada día perdón 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 amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. El quinto misterio gozoso es que en ello he perdido y hallado en el templo, en medio de los doctores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como él en el principio y siempre, por los siglos de los siglos, en la muerte de la Madre de la Misericordia, que de ella en la muerte amparada en el Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y avalcela a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Digámosla salve. Dios te salve, reina y madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros. Esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día mi alma, mi vida y mi corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca partes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, como nos proteges tanto como verdadera Madre. Roga que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, por hoy hemos terminado. Gracias por acompañarnos, por acompañarnos a bendición de nuestra Madre, todos los días. Los invito a que mañana, al igual que hoy, nos acompañen en este canal a partir de las 8 de la mañana. Y que también, si ustedes quieren, se suscriban a nuestro canal para que puedan ver todas las notificaciones, todas las publicaciones que se hacen, los cursos que hayan, las oraciones, todo. Y también que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Entonces, nuestro canal se llama Exorcistas Carismos. Y una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Que tengan un muy bonito y bendecido día a ustedes y a toda su familia. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.